Ya estamos con imágenes en vivo desde Chordillos, el sexy Halloween ha terminado hace algunos instantes. Ya muchísimos están saliendo de esta fiesta en medio, por supuesto, de la preocupación que puede generar para sus familiares, la forma en la que se trasladan a sus casas, ¿no? Pero ellos parece que van a continuar incluso la celebración, por lo menos muchos hemos visto ya encaminados hacia eso. Angie, nuevamente contigo. Así es, Maricel, nosotros continuamos aquí en estos exteriores del Centro Cultural Deportivo Lima, acá en Chorrillos, algunas personas todavía pues permanecen acá, por ejemplo, este joven todavía con el... ¡Claro! ¿Se va a seguir acá? Está bien temprano, mire, está amaneciendo todavía. ¿Cómo voy a ir acá? ¿Cómo voy a comer el pan, ah? ¿Cómo voy a ir acá? ¿Qué tal? Normal, acá, con un taxi Uber, Uber. Uber, Uber. ¿Qué te ha pasado? ¿Ah? Brazo, brazo. Hay unos que, como estamos observando, salen con el trago todavía en la mano, parece que van a... Ya la compraron, ya es suya. ...continuar la celebración. Así es, parece que la van a continuar. Algunas personas pues que permanecen todavía dentro, se sospecha, lo que mencionan algunos agentes de seguridad, es que hay promedio 50 personas dentro que aún pues están en medio de esta celebración de Halloween, en cualquier momento ya están retirándose, como estamos observando. Hay algunas personas que están bastante tomadas, otras que no. Por ejemplo, esta señorita, creo que está un poco tomada, al igual que varias personas que hemos estado observando conforme hemos estado acá, varios minutos, por ejemplo, este joven. ¿Qué tal han pasado? Bien, muy bien, con Red Bull y agua. Agua bendita. ¿Cómo van a ir acá ahora? En un taxi, seguro. Uber. ¿Usted es peruano? Es modelo, es modelo, Angie. Parece que sí, todo indica que sí. Sí, 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 es un reconocido modelo, sí, aquí en nuestro país, hace muchos años que trabajo acá ya. Y bueno, ha salido tranquilo, ¿no? Ha enfrasado tranquilo con un amigo, se va a casa al parecer. Mientras otros, por supuesto, salen en parejas, están buscando qué movilidad van a tomar. Está bastante tomada por lo que ha hecho. ¿Cómo van a ir ahora a casa? Uy, se va corriendo. La tomada de esa señorita, por ejemplo. Sí, mira, está a punto de caerse en las escaleras. Ay, 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 casi, casi, pierde el equilibrio.